Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Me encuentro con un grupo de kinesiólogas que están reclamando en este momento, Lagarto, primero la falta de pago, desde junio aproximadamente, que ustedes no están cobrando ninguna de las prestaciones que le ofrecen a PAMI. Y por otro lado, Fernanda, lo que les viene pasando y a ustedes les parece muy extraño, es el contacto con una empresa a través de WhatsApp que intenta, entre comillas, manejarlos. Hola, Caro, buen día. Sí, es así. Nosotros somos kinesiólogos que trabajamos para el PAMI desde hace algunos más de 10 años. Veníamos trabajando bajo un sistema y de repente, a partir del primero de septiembre, aparece una empresa que se presenta por WhatsApp, no le conocemos la cara. ¿No saben quiénes son y de dónde son? No sabemos quiénes son. Sí, ellos dicen ser de Cruz del Eje, Clínica AC, Córdoba, pero se presentan con nosotros a través de vía WhatsApp, nos maltratan, nos amenazan. ¿Cuál es el rol de esta empresa? La empresa tomaría todas las prestaciones kinésicas de la provincia de Córdoba, llámese los agudos y los crónicos también, y intentan precarizar nuestro trabajo porque intentan capitarnos y cobraríamos un 20% de lo que actualmente estamos percibiendo por nuestros servicios. Digamos que con lo que ellos nos están ofreciendo no podemos ni siquiera arrancar el auto para poder ir a atender a nuestros pacientes. Y claramente quienes se ven afectados no somos nosotros solamente los profesionales, sino todos los abuelos que nosotros atendemos en toda la provincia de Córdoba. Y estamos hablando de salud, no estamos hablando de otra cosa más que de salud. ¿Cuál es el planteo del colegio profesional? El colegio... ¿Este grupo que ustedes desconocen quiénes son? Ellos mandan vía WhatsApp, como decimos, todo es vía WhatsApp, no conocemos quiénes son ni las caras de ellos. Hay un licenciado que es el que sale a hablar y es el que nos arregla, digamos, el que se contacta con nosotros. Y envió un contrato vía WhatsApp que tiene muchas irregularidades, en donde habla de urgencias y emergencias, y en donde las prestaciones para nosotros serían muy, muy, muy precarias. ¿Y el colegio profesional? El colegio, hoy a las 13 horas tenemos una reunión que organizó el colegio con la regional para analizar justamente ese tema del contrato. ¿Pernanda también les adeudan desde PAMI desde junio? También tenemos una deuda, sí, de todas las prestaciones que hemos prestado desde junio, por tal motivo este mes no podemos salir a trabajar porque no tenemos ni siquiera dinero para ponerle combustible a los autos. Y a eso se le suma que no solamente somos nosotros los perjudicados, sino también todos los abuelos que no podemos ir a atender y están desesperados porque ellos realmente necesitan el servicio.